Nosotros somos de la Peña de San Lorenzo en Mendoza, Jorge Venegas. Jorge Venegas en honor al jugador de San Lorenzo y jugador de la selección argentina, hace muchos años atrás. Nosotros nos manejamos mucho por Facebook, nos pueden encontrar en Facebook como Peña Jorge Venegas. Ahí hacemos eventos para organizar y para invitar a la gente que no nos conoce, invitarlos a sumarse a la Peña, mientras más mejor. Y la Peña se fundó hace muchos años, aproximadamente en el 2002, y tomó mucho impulso en el 2007, con el campeonato que se ganó con Ramón Díaz. Ahí se hizo una linda fiesta y un lindo viaje a Buenos Aires, con el partido de León a Marzinal y salimos a festejar todo a Govedo. Ese fue el recuerdo más lindo que hay de la Peña. Me gustaría tener mucho apoyo por parte de San Lorenzo, oficializar la Peña. Somos aproximadamente 150 personas, nos queremos asociar todos. O sea, sería un lindo grupo y si el club nos da las posibilidades, viajaríamos permanente a Buenos Aires.